Tras los señalamientos de un presunto caso de corrupción y extorsión que se tiene lugar en el municipio de Arteaga, en donde de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Saltillo, Alejandro Pepi, al momento de realizar los trámites para realizar un fraccionamiento piden lotes, el líder de la Canaco Saltillo comentó que el señalamiento está hecho y que se confía en el actuar de las autoridades. Ahí está, eso ya se comentó, eso hay que ponerle atención nada más, pero espero yo que se atiende el caso, definitivamente hay la confianza absoluta por parte de las autoridades. Para Enlace 13 informó Cristófer Banegas.